De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte, y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es Me hallo fashion rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pushy rosadita La fiesta en el ADN Me abro allá abajo como el techo de las callenes Es vegana, solo creepy, rico huele Sin solas uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por las colins Presidente como en Domi Me hallo fashion rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pushy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo de las callenes Es vegana, es vegana, solo creepy, rico huele Domi, 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 Domi Ahí, ahí, así Ahí, 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 así Ahí, 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 así Ahí, 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 así Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás Trac, 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 tr Aquí la vamos a montar Así Ponte me de palo Mera DJ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!